Protege a tu mejor amigo. Las 7 peores enfermedades que pueden afectar a tu perro. Hola amigos de los animales. Hoy vamos a hablar de algo súper importante para todos los que queremos a los perros. Vamos a ver las 7 peores enfermedades que pueden tener nuestros mejores amigos. En este vídeo vamos a descubrir cuáles son sus síntomas, cómo se contagian y, lo más importante, cómo podemos evitar que nuestros perros se enfermen. Así que quédate hasta el final para que aprendas a cuidar mejor a tu mascota. Parvovirus, el enemigo silencioso de los cachorros. Este virus es una amenaza constante y peligrosa para nuestros amigos peludos más jóvenes. Empezamos con el parvovirus, una enfermedad que da mucho miedo porque es muy contagiosa y afecta especialmente a los cachorros que no están vacunados. Este virus se propaga rápidamente y puede infectar a muchos cachorros en poco tiempo. Este virus ataca la barriga del perro y le hace mucho daño, tanto que puede ser mortal en pocos días. Los síntomas pueden aparecer de repente y empeorar rápidamente, dejando poco tiempo para reaccionar. ¿Cómo sabemos si nuestro cachorro tiene parvovirus? Bueno, puede vomitar mucho, tener diarrea con sangre, no querer comer nada y estar muy decaído. Estos síntomas son muy graves y no deben ser ignorados. Si ves que tu cachorro tiene estos síntomas, tienes que llevarlo al veterinario corriendo. Cada minuto cuenta. El tratamiento temprano puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. La mejor manera de proteger a tu cachorro es vacunándolo. Asegúrate de que tenga todas las vacunas que necesita. Las vacunas son esenciales para prevenir esta enfermedad mortal. También es importante que no dejes que tu cachorro juegue con perros que no conoces y que limpies bien los lugares donde juega. Mantener un ambiente limpio y seguro es crucial para la salud de tu cachorro. Recuerda, la prevención es la clave. Con las vacunas adecuadas y un entorno limpio, puedes proteger a tu cachorro de este enemigo silencioso y asegurarle una vida larga y saludable. Tos de las perreras Más común de lo que piensas. Es una enfermedad respiratoria que afecta a muchos perros y puede ser bastante molesta tanto para ellos como para sus dueños. La tos de las perreras es como un resfriado muy fuerte que se contagia muy rápido entre los perros. Especialmente en lugares donde hay muchos perros juntos, como refugios, guarderías caninas y parques para perros. Sobre todo si están en un lugar cerrado. Los espacios cerrados facilitan la propagación del virus, haciendo que sea casi inevitable que los perros se contagien. Lo que más llama la atención es que el perro empieza a toser sin parar y suena como si tuviera algo atorado en la garganta. Esta tos puede ser muy persistente y preocupante para los dueños. También puede tener mocos y estornudar. Estos síntomas son similares a los de un resfriado humano, lo que puede hacer que los dueños se alarmen. Aunque no suele ser grave, es importante que lleves a tu perro al veterinario para que le hagan un chequeo y se aseguren de que esto es de las perreras. El veterinario puede recomendar tratamientos para aliviar los síntomas y prevenir complicaciones. La mejor manera de prevenirla es vacunando a tu perro. La vacuna ayuda a proteger a tu mascota de esta enfermedad y reduce la probabilidad de que se contagie. Especialmente si va a lugares donde hay muchos perros juntos, como guarderías o refugios. Mantener a tu perro vacunado es una medida preventiva clave para su salud y bienestar. Sarna Un enemigo silencioso que causa mucho malestar. Esta enfermedad puede afectar a cualquier perro, sin importar su raza o edad. La sarna es una enfermedad de la piel que produce mucha picazón. Los perros afectados no pueden dejar de rascarse, lo que les causa un gran malestar. Unos bichitos muy pequeños llamados ácaros se meten debajo de la piel del perro y le causan mucha molestia. Estos ácaros son invisibles a simple vista, pero su impacto es enorme. El perro se rasca mucho, se le irrita la piel, se pone roja y se le puede caer el pelo. La piel puede llegar a verse muy dañada y el perro puede sufrir mucho. Hay un tipo de sarna, la sarcóptica, que se contagia muy fácilmente entre los perros. Basta con un simple contacto para que la enfermedad se propague. Si crees que tu perro puede tener sarna, llévalo al veterinario para que le hagan un diagnóstico y le den el tratamiento adecuado. Es importante actuar rápido para evitar complicaciones. El tratamiento suele consistir en bañar al perro con un champú especial y darle unas pastillas para eliminar los ácaros. Con el tratamiento adecuado, tu perro podrá recuperarse y volver a ser feliz y saludable. Moquillo canino. Una amenaza que podemos evitar. El moquillo canino es como una gripe muy fuerte que afecta a los perros de todas las edades y se contagia muy fácilmente. Los perros con moquillo tienen mucha fiebre. Les salen mocos por la nariz y los ojos. Tosen, vomitan, tienen diarrea y pueden llegar a tener convulsiones. La mejor manera de proteger a tu perro del moquillo canino es vacunándolo. No existe un tratamiento específico para esta enfermedad, pero si se trata a tiempo, el perro tiene más posibilidades de sobrevivir. Leishmaniasis. Un enemigo silencioso que debemos conocer. La leishmaniasis canina es una enfermedad grave que transmiten unos mosquitos. Los perros con leishmaniasis pierden peso, se les cae el pelo, les salen heridas en la piel y pueden tener problemas en los riñones. La mejor manera de prevenirla es evitar que los mosquitos le piquen a tu perro. Para ello, puedes usar repelentes de mosquitos y darle unas pastillas especiales que previenen la enfermedad. Si vives en una zona donde hay muchos mosquitos que transmiten la leishmaniasis, habla con tu veterinario para que te aconseje. Diabetes canina. Un desafío que podemos manejar. La diabetes canina es una enfermedad que afecta a la capacidad del cuerpo del perro para utilizar el azúcar como energía. Los perros con diabetes tienen mucha sed, hacen pis muy seguido, comen mucho y pierden peso. El tratamiento principal consiste en administrarle al perro insulina todos los días y darle una dieta especial. Si se controla bien la diabetes, los perros pueden vivir muchos años y ser felices. La enfermedad renal crónica es una enfermedad que afecta a los riñones del perro. Los riñones son como filtros que limpian la sangre y cuando se enferman, no pueden hacer bien su trabajo. Los perros con enfermedad renal tienen mucha sed, hacen pis muy seguido, pierden peso y están siempre cansados. Es muy importante detectar esta enfermedad a tiempo para poder tratarla y evitar que empeore. El tratamiento suele consistir en darle al perro una dieta especial y medicamentos para controlar los síntomas. Cuida a tu mejor amigo. Juntos podemos prevenir y combatir estas enfermedades. Recuerda que la mejor manera de proteger a tu perro es previniendo estas enfermedades. Llévalo al veterinario para que le haga chequeos regulares y asegúrate de que tenga todas las vacunas al día. Dale una comida sana y asegúrate de que haga ejercicio con regularidad. Comparte este video con otros dueños de perros para que ellos también puedan cuidar mejor de sus mascotas. Suscríbete a mi canal para más consejos sobre cómo mantener a tu perro sano y feliz.